El ciclo, la discriminación en la vida cotidiana nos trae dioses, no te lo pierdas. El Centro Cultural de España presenta la obra Proyecto Empleadas, no dejes de asistir. Estamos de vuelta en Cine Escape, lo que viene a continuación si eres fan de Tim Burton te va a encantar, pero antes quiero invitarte a formar parte de nuestro Face, que es este de acá. Métete y dale me gusta, tú que estás en tu casa, ¿estás en tu casa ahí o no? Sí, estoy acá. Muy bien, dale me gusta ahorita porque puedes tener acceso a un montón de material exclusivo y funciones de cine solo para ti. Solo para ti. Para ti nada más en nuestro Facebook, sí. Son funciones privadas que organizamos para todos los fans de Cine Escape. Bravazo, hay concursos, fotos, muy divertido, así que dale me gusta al Face de Cine Escape. Y ahora vamos con la película de Tim Burton que se llama Frankenweenie, que es un corto que él hizo en 1984 como homenaje a la famosa película Frankenstein con Boris Karloff. Chequea, ahí está Boris Karloff, recontra, así aterrador en 1931. Y ahora él le rinde un homenaje en esa película con muñequitos stop motion. ¿De qué se trata y de qué va Frankenweenie? Vamos a ver. He was a great dog, a great friend. The best dog a kid could have. When you lose someone you love, they never really leave you. They just move into a special place in your heart. I don't want him in my heart. I want him here with me. I know. If we could bring him back, we would. I know. ¡Suscríbete! 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 Bueno, tú sabías que Tim Burton comenzó su carrera como dibujante en los estudios Disney y lamentablemente lo invitaron a retirarse de la empresa porque decían que era muy dark No, muy dark tu onda, chochera, chere, ahí nomás Así que Frank and Winnie fue uno de sus primeros proyectos y ahora, como comentábamos, lo ha vuelto a hacer, se ha sacado el clavo, ¿no? Pronto la veremos en pantalla gigante Estamos escuchando la música de Movistar Buenas, o sea que con un smartphone puedes estar más cerca de la persona que te gusta del chico o chica que te gusta ¿Por qué? Porque ahora con este plan messaging de Movistar tienes RPM, o sea que para que hables lo que te dé la gana, mensajitos, la típica del oye, ya saliste, paso por ti la gileada todo por mensaje de texto Así que desde 30 soles al mes puedes estar mucho más cerca de tu ser amado con Movistar, compartida la vida es más. Por eso acá, Daniela nuestra chica de producción, todo el programa mensajito. Oye, ya salgo, ¿ah? Oye, nos vamos a almorzar Oye, hoy día sábado la hacemos Todo claro Eso es lo que puedes hacer con tu smartphone de Movistar, compartida la vida es más. Y Daniela ya chévere, dice que es cerrado entonces el plan de hoy día Bueno, ¿qué hacemos a continuación? Vamos a ver los próximos estrenos películas que siguen llegando a nuestras pantallas te la muestras sin escape ¡Ahí va! Anunciada como el nuevo éxito adolescente de la temporada Los Juegos del Hambre se ubica en un mundo posapocalíptico donde el mundo es dominado por una malvada corporación que organiza una competencia anual entre 12 chicos y 12 chicas que deberán competir a muerte hasta que solo uno sobreviva Con la linda y talentosa Jennifer Lawrence en el rol principal este parece ser el inicio de una nueva, exitosa y prolongada saga Antonio Bandera se pone los trajes de un jeque árabe en El Príncipe del Desierto una superproducción que nos transporta al desierto de Arabia en los inicios del siglo XX cuando se descubre que debajo de esas ardientes arenas hay un importantísimo yacimiento petrolero dando lugar a pugnas traiciones y guerras entre dos tribus subrivales una producción de Francia y Catar que nos brinda una interesante alternativa en cartelero El Príncipe del Desierto El drama llega con 50-50 un film que gira en torno a la vida de un muchacho luego que se entera que tiene cáncer El terrible tratamiento la fuerza y compañía de sus seres queridos y su indesmayable sentido del humor marcarán la pauta de sus días A pesar de tener todos los ingredientes para convertirse en un velozo melodrama su buen manejo de situaciones y las grandes actuaciones de Joseph Gordon-Lewitt y Seth Rolland la han convertido en una de las favoritas de la crítica Un novio es abandonado a solo 5 días antes de su matrimonio por lo que se dedicará a buscar con la ayuda de sus primos a su amor de adolescencia para intentar reconquistarla Esta es la divertida premisa de la comedia Tres primos y una boda Una producción española que rompió la taquilla en la madre patria y ahora llega a nuestro país Habrá que verlo La cartelera sí que estará internacional porque desde Italia llega El Amante un film que nos traslada al universo de la burguesía milanesa en donde la matriarca de la familia Recky pondrá en juego su posición y fortuna para vivir un apasionado romance con un joven cocinero Producida y protagonizada por la reconocida Tilda Swinton la cinta acaparado encendidos elogios por donde se ha estrenado Atención entonces con todas esas películas que ya están calentando motores para llegar a nuestros cines y verlas en pantalla gigante y también atención con The Hunger Games Los Juegos del Hambre que es una película que tiene muchos fans en nuestro país así que bueno vamos a hacer ahorita una pausa comercial estamos escuchando One Direction las chicas de producción han puesto ¿no? ustedes han puesto ¿no? muy bien pausa comercial y volvemos con más de Cine Escape no te vayas ¿ya? en el programa el señor William Defoe William, un placer conocerte finalmente gracias por su tiempo y gratuaciones por este amazing piece of work de la chica la chica la chica y gratuaciones y gratuaciones